pero ven acá y todavía no ha llegado no no pero este muchacho increíble viene esta hora y hoy que hay un trabajo que entregar pero bueno yo espero que llegue a tiempo si no ese trabajo no lo va a poder entregar a tiempo bueno vamos a ver a qué hora que va a llegar ese malandrín hasta que por fin llegó el sueño que aquí de la compañía tú estás mejor que todo no no pero tú sabes lo que hay que hacer donde que tú estás no me molesta con esto tú no miras la hora que ella tú tienes demasiado tiempo yo estaba en el casino anoche me dijo como ella ay dios mio y gastaste todos los cuartos todos los cuartos mejor préstame agua ahí préstame agua ahí y tú me imagino por la pista que tú tienes eso quiere decir que tú llegaste tarde pero yo ahora yo ni me cambié yo ni me cambié yo salí así porque imagínate y el trabajo que hay que entregar hoy ay dios mio ayúdame con eso quítate el que ayúdame con eso pues oye yo hice mi trabajo ay dios mio ayúdame con eso mi madre que paso ay dios mio yo lo veo feo a usted ay dios mio yo no se fájese en su computadora ahí y haga usted su trabajo porque van a venir a buscarlo hoy ay no 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 así que averigüeselo usted con eso ay dios mio todo el sacado eh todo el sacado bueno eso no son mis culpas imagínese usted así que ya tú sabes pero ayúdame veo me lo siento malo no 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 hermano yo tengo que salir a buscar algo ahora voy a salir a buscar algo yo no sé si es malo no cuide él no lo ha ayudado no nunca ya yo me contesto a los cuartos todos los cuartos ay dios mio ay dios mio yo no tengo ánimo para trabajar ay dios mio ay dios mio y tu que haces aquí viendo que tu ni siquiera esta mañana cuando te fuiste me dejaste aquí viendo que tu ni siquiera esta mañana cuando te fuiste me dejaste tan siquiera a la perra mira se han cochado guineo me ascendí en depuesto ay que bueno ay dios mio al fin al fin que dios nos oyó ay dios así mira vamos a poner el plafón oíste oye oye plafón de que el plafón de que pero mi cuarto son mis pero cuando tu vas a trabajar ya soy yo que va a trabajar ya no pero tu sabes que dada la circunstancia que nosotros todo el tiempo hemos tenido todo el tiempo tu una olla es un mal trabajo a ustedes no se gana eso mira ve mira ve siempre con un pañito y la misma ropa y toda esta querosidad que es que es y tu me compras algo nami pa ver me me jodis ahí Porque mira el tranoche que tu me viste Mira como tengo yo las ojeras Mejor limpiar eso Que yo tengo que hacer una fiesta Una vacanería Y nosotros estamos para celebrar Entonces tu para fiesta Y para dejarme Aunque sea para que yo me coma No vaya No pero yo no lo puedo creer Y mira ahora consigue un buen trabajo Y mira eso Mira las ojeras que yo tengo Porque anoche llegaste a las 3 de la mañana Todas las muchas damos un chín de agua Este abusador Estamos así de verdad Y yo le voy a dar mi cuarto a ella Es que ella está loca No mi cuarto para yo fiestarlo Para gozarlo, comprarme mi ropita Mi zapatico y mi cosa Cero de Estar dando para cuatro comida y ropa Que lo que va a estar con tanta Yo me compro para mí Compro para ti Date rápido Que tu si eres lenta Que es lo tuyo Y que pasó con la camisa que tu tenías Porque tu te fuiste con otra camisa Oye, oye Yo estaba donde mi hermana Me dio café Y se me cayó el café Y ese por lo che Es de sobrino mío Tu todo el tiempo tienes un cuento Tu todo el tiempo tienes un cuento Mira la necesidad que yo tengo que estar pasando Tu a ver Ay Dios mío Si yo encontrara con que ganarme tan siquiera La verdad Ese hombre ni 25 pesos Yo soy la mujer más rara Después que yo me metí con ese hombre Al principio fue todo con lo de Rosy Mira ahora Pura necesidad Pura necesidad Yo no fallo en qué hace Buena Dígame Con José por favor ¿Quién es usted? ¿Por qué usted contesta la llamada? Yo soy la esposa de José ¿Qué usted desea? ¿Quién es usted? Esposa Pero yo no sabía que José tenía ninguna esposa Claro que sí Él no está por ahí, por favor Él está en el baño ahora Bueno pues Dígale que me devuelva para atrás Y que nos vemos en el lugar acordado De siempre, por favor ¿Pero cómo se llama usted? ¿Quién es usted? A usted no le interesa Solo dígale así Dígale que me devuelva para atrás Y que nos vemos en el lugar de siempre Bye Mira eso Hasta lo que le tengo yo que soportar a este hombre Porque yo no me voy a tragar ese cuento Y que oye Hasta Boche me da La mujer que tiene Ay Mira Mira esta camisa Para que me la planche Que no me quede ni una arrugadita ¿Y para dónde tú vas? Para donde a ti no te importa Yo tengo una salida hoy Creo que tú tanto te metes En que para donde yo voy ¿Para donde qué? ¿A ti te importa eso? Y no me voy a dejar para la cena ¿Para la cena de qué? Yo no te dejé 100 pesos Dí que cena de qué Mejor ponte a rebajar Que tú no me vies comiendo Mira que es tan gorda Que tú estás Pero venga Esta es que esta mujer Póngase mejor a rebajar Hice ese ejercicio Tú me ofendes demasiado ¿Qué es lo que te ofende nada? A ti se te ofende nada ¿Quién te va a ofender a ti? Como si yo fuera la peor mujer Que a ti te ha tocado Si yo estoy así Es por el maltrato Que tú me das Oye, termíname con eso Termíname con eso Que tú hablas demasiado hoy Tú hablas demasiado Que yo tengo una salida hoy Voy a salir hoy Así que vaya, vaya pues ya ¿Qué es lo que te ofende nada? ¿Qué? Tío, mi ¿Qué hora es? Yo de acá Dime, José ¿Y por qué tú no me llamaste a mí? Bueno, yo pensaba que tú no ibas a trabajar Porque tú llegaste a las 4 de la mañana ¿Y a ti te importa eso? Con un tufo Porque mira No es por nada Pero tú cada día estás peor ¿Y tú todos los días te vives metiendo en lo que no te importa? Mira, si yo tuviera para dónde irme, de verdad, que yo no estuviera soportando esto. Pues váyase, ¿qué es lo que es? Váyase, ¿para qué sirve tú? Nada más que vives comiendo, nada más. Concho, le digo, tengo que llegar. Y ya está pasando tarde. Ay, mi madre, pues. Se le acabó la felicidad al hombre, bueno. Y mira que le doy mucho dinero. En esos casinos. Yo espero. Pero bueno, él, él no quiso entender lo que yo le dije. Y mira, ya le llegó su cancelación. Bueno, cuando él sepa eso, yo voy a ver qué él va a hacer. Qué él va a hacer. Está feo para la foto, es. Muy feo. Bueno, vamos a ver cuándo es que llega. Porque mira, ya son las 10 de la mañana y este hombre no llega todavía. Esa es la razón más grande del mundo. Como una gente que uno le cansa de decirle que haga lo trabajo y no lo hace. Yo voy a ver qué va a hacer ahora. ¿Cómo está, Bessie? ¿Usted está lavando o qué? No, estoy vendiendo ropa. ¿Cómo? Miren, en buenas condiciones. Pero, sí. Me asocié con una doña y ella me puso a vendérsela para darme algo. Ay, qué bueno. Ay, sí. Me alegro, de verdad. Y, y... Pase, pase, para que vea, venga. Claro, claro, claro. Que quizá le guste algo. Ay, mi doña, pero esta ropita está... Ay, sí. En buenas condiciones también. Esta blusita igualita a mí. Ay, sí, miren. Esa dame a usted. Y barata que también. Ay, yo sí me alegro que le está yendo bien. Ay, sí. Porque imagínate, hay que emprender. Porque imagínese. Ay, sí, mire. Y, más, yo que... Así como usted me ve, yo me estaba tragando un cable. Ay, mire. Yo me imagino. Sin producir nada. No, pero, gracias a Dios, usted encontró a esa señora que la ayudó. Ay, sí, ella me ayudó. Sí. Me dijo que la pusiera a vender ahí y que ella me iba a dar algo. Ay, está. Y yo no estoy haciendo nada. Sí. Mire, esa es la cuesta, son dos y me desabrecerá. ¿Y tú? ¿Cuál es tú ahora? Que estoy vendiendo esa ropita. ¿Qué está vendiendo o qué? Que me la dieron a vender para que yo me ganara lo mismo. Yo te he dicho a ti que yo no quiero eso. Mira, a ver, quítame todo eso de ahí. Pero es que... Y nada más con estas chimosas, que nada más vive de chimosas también. Pero es que yo estoy tra... Eso es una manera de... Oye, yo te dije a ti que me quite eso de ahí, ya te lo dije. Yo te dije que me lo quite de ahí. Que cuando yo salga que no lo vea ahí. José, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso? A mí, te dije que lo quite. Oye, ¿tú te estás buscando un problema conmigo? Oye, un peco son ahí. Cristina, ¿y cómo te aguanta ese hombre? No, no, no. Ay, ve, si usted no sabe lo que me gusta. No, pero que usted se está buscando los chelitos porque no le da nada. ¿Cómo usted aguanta? No, usted tiene que recapacitar. Porque yo no tengo dónde irme, ve. Si tengo que estar los soportando. Porque estar con mi mamá en el campo y aquí, entre uno y otro, yo mejor prefiero estar aquí. Porque tan siquiera aquí tengo oportunidad quizá de, quizá un día encontrar un trabajito. ¿Qué crees? Por eso es que pasa la desgracia porque muchas mujeres que piensan como usted. Digo, porque yo no sé para dónde ir. Usted tiene una hija grande, salgan por ahí, le hagan su vida. Es peor, que él le haga algo y al final se tenga que arrepentir. Yo usted, mire, yo se lo voy a comprar después, pero yo no quiero problemas con ese hombre. Porque ese hombre siempre ha sido pejo, no habla con nadie por aquí. Pero piense en usted, valórese, ámese. Disculpe, me besé, que yo no pensé que ese hombre me iba a hacer esa perrería. No, pero no, no, piénselo, vea, vecina. Que Dios saque eso para todo. Sí. Deje ese hombre, eso no le conviene. Escúrseme, yo la compro después. Gracias, besé. Ay, Dios. Las cosas que yo tengo que estar pasando. Y tenerlas que quitar porque ese hombre se atreve a darme un mal golpe. Me vuelve a hacer esa mercancía. Papá, ¿por qué usted le habla así a mamá? Haciéndole pasar vergüenza, adelante de la vecina. ¿A ti te importa eso? Claro que me importa, porque ella no está haciendo nada malo. Métase en su vida, que usted no hace nada aquí. Usted pone nada aquí. No se meta. Mami, lo único que estaba haciendo era vender la ropa para ver si podíamos comer una buena comida. Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. No necesita siquiera para eso, usted necesita siquiera para comprar algo. Se me está yendo el tiempo. Mira, ve la hora. Yo vine a buscar una cosa fuera aquí. Yo vine a buscar un papel. Pero es que a mí más se está volviendo este hombre cada día, mamá. Vaya, vaya, vaya. Vaya, metase en su vida, ay. De respeto le pide uno a usted, porque usted está de sinvergüenza. Venga, mamá, ayúdale. Oye, ese hombre cada día está más insoportable. ¿Qué va a hacer? ¿Se la va a devolver la ropa, doña Irma? Sí, yo se la voy a devolver, pero voy a recoger lo mío. Si tú quieres irte conmigo, te va. Pero ya yo no aguanto. ¿Va al campo? Sí, sí. Nos vamos para donde sea. Pero ya esta fue la última que le aguanté a tu papá. No, porque venga, yo la apoyo. ¿Qué es eso? Mira, yo le he aguantado hambre. Necesidad. Miradlo, tío, tío, como está. Todo roto. Todo se me está cayendo encima. No, venga, yo la apoyo. El recibo de la luz se cumplió. No podemos dar ni a más. Vamos a recoger, que no vamos. Ya yo no aguanto más. La bacanería, joven. La bacanería. Hoy está la bacanería, mamá. Oye, yo, con el carro. No bebí mucho anoche. Pero dice, pero hazte caro. Lo dejé, muchacho. Hazte caro. Hazte caro. Hazte caro. Hazte caro. Y tú estás como muy contento. No, ¿qué perú es el carro? Eso se recupera. Eso se recupera. ¿Dónde? Hermano. Llegaron ese regalo que está ahí. Eso, ¿qué es eso? Hermano, trabajo. Aquí quiero que te ha molestado demasiado trabajo. Eso es demasiado trabajo. Velo, para que tú veas. Ese va a ser el último trabajo que tú vas a hacer. ¿Canto? El último trabajo. ¿Qué es eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me botaron? ¿Por qué? Hermano, pero que usted no hace trabajo aquí. ¿Cómo que yo no hago trabajo? Lamentablemente. Yo llego un chintal. Llego un chintal. Y yo llego. Mira, no. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ven acá. ¿Por qué me botaron? Eso viene de los jefes. Yo no tomo nada que ver con eso. ¿Cuánto? Pero no, hombre. ¿Cómo va a ser eso? Sí, así mismo es. Usted por su negligencia. Pero habla por mí. Habla por mí, hermano. Que tú eres mi pana. ¿Qué? Hermano, usted por su negligencia que usted tiene. Por no hacer sus trabajos a tiempo. Usted lo que estaba aquí era de más en la empresa. Además, el dinero que se le pagaba a usted era como quien dice de más. Porque usted no hacía nada. ¿Cómo va a ser, hermano? Pero ayúdame, ayúdame. Que tú eres mi hijo de jefe. Ayúdame. Yo no puedo hacer nada. Ayúdame, hombre. ¿Pero tú sabes la edad que yo tengo hoy? Bueno, yo no tengo que ver con eso. Tú eres... Mira, yo... Tuve que dejar el tajo en Peñano y Casino y todo. ¿También? Bueno, mi hermano. Ay, Dios mío. ¿Puedo ir ahora? ¿Y qué? ¿Cómo yo no voy a hacer nada? Bueno, mi hermano. Por ahí, usted tiene que saber cuidar sus cosas. Como que ayúdame, ayúdame con eso, mi hermano. Y como dice un refrán por ahí. Ayúdame, mi padre. Que nadie valora lo que tiene hasta que lo pierda. Así que usted perdió su trabajo. Yo no sé, buscas a usted por ahí. Ay, yo qué voy a hacer ahora. Usted sabrá. Ya usted sabe que usted no pertenece más a esta empresa. Puede irse, cuidarse. Ya usted sabe. Yo, yo voy a hacer nada. Bueno, por su mala cabeza y por su mala forma, eso es la convención. Bueno. Concho, ¿y ahora? ¡Judeca! ¡Judeca! ¿Dónde está esa mujer? Ella y la hija. Esos son dos vagas. No me viven andando metiéndose entre los vecinos. ¡Judeca! Ay, Dios mío, pero ella no está aquí. ¿Qué es esto? Dios mío, mire, ya se fue, Dios mío. ¿Y qué yo voy a hacer ahora, caramba? Mira. Tan mal que yo he tratado a esa mujer, ¿eh? Ay, Dios mío. Concho, ¿y qué? Mira, mira, mira. Ay, Dios mío, yo le debo un cuarto a ese hombre. José, búscame mi cuarto, José. Yo sé que tú estás ahí. Oye, oye, oye. José. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ahora que yo estoy... Y yo he botado, ¿eh? Oye, si tú quieres que yo tome la cajita, tome la puerta. Búscame un cuarto. Ay, Dios mío, ay, no, 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 no. Yo no sé qué hacer, ¿no? José. Yo no sé qué hacer. Yo me voy a enconder aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Quiera Dios que se vaya. Ay, Dios mío.